El presidente Enrique Peña Nieto confirmó que Campeche es la entidad con mayor seguridad en todo el país y se ha convertido en un referente nacional de logros en esta materia, pero además garantizó que el estado recuperará su vocación económica petrolera con la explotación de yacimientos en aguas profundas. En su visita a la entidad, en la que asistió para atestiguar la conclusión del conjunto megadrenaje de la capital campechana, el mandatario nacional subrayó el esfuerzo del gobierno campechano para revertir los índices delictivos. Cuando un gobierno se pone a las vidas, cuando un gobierno se decide hacer lo que se propone llevar a cabo, cuando un gobierno sabe que se puede, aun cuando parece que tiene escenarios no favorables, sí es posible lograr mucho de lo que se propone organizar. Eso es lo que está logrando el gobernador del estado de España. Yo creo que la solidaridad competiente es un gobernador penaz, como es el gobernador perseverante, pero verdaderamente insistente. Peña Nieto arribó a la capital campechana procedente de Chiapas, donde sostuvo un encuentro con indígenas, pernoctó en la ciudad y, en punto de las 11.30 del martes, encabezó junto al mandatario campechano Alejandro Moreno Cárdenas este evento en el que se concluye el sistema de megadrenaje. El presidente de la República Mexicana aprovechó para defender su reforma energética al asegurar que México era, junto con Corea del Sur, los únicos dos países que no habían abierto la inversión privada para explotar yacimientos en aguas profundas, lo que ahora se hará y, cuando esto se logre, buena parte de la renta de ese petróleo se quedará en Campeche. Precisó que con ello se recuperará la vocación económica petrolera de la entidad y, en conjunto con las acciones y proyectos de aprovechamiento turístico. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivisión.